Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto en esta mañana de lunes 4 de noviembre de 2013 una vez más nos acompañan aquí nuestros amigos de Fundación Regal la Vida está con nosotros Judit Castillo, bienvenida Judit, ¿cómo estás? Muy buen día Muy buen día, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de estar aquí con ustedes No hombre, bienvenida, con mucho gusto, también le doy la bienvenida a mi compañero de micrófonos Icaro el Demoledor, ¿cómo estás Icaro? Buen día Muy bien, muy bien, buen día a todos, gracias por la invitación Ya en tu segundo programa, ya tuviste oportunidad de acompañar en el inicio de semana a Abel Pérez Rojas en Saber Sin Fin, el programa que nos antecede y bueno pues también quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana quienes son integrantes de la Red por la Infancia y la Adolescencia de Puebla, Asociación Civil conocida por sus siglas RIA de Puebla ¿Cómo les va? Muy buen día, me da mucho gusto recibirles ¿Cómo les va esta mañana? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación No hombre, muchas gracias, ¿quiénes nos acompañan de esta organización RIA? ¿Su nombre, perdón? Yo soy Irma Altamirano Dimas, soy Presidente de la Red por la Infancia y la Adolescencia Irma Altamirano Dimas, bienvenida a Irma, muchas gracias por acompañarnos esta mañana Y también nos acompaña Paul Leves, miembro del comité directivo de la área Excelente, pues sean ustedes muy bienvenidos a esta emisión de Voces y Sentimientos de Puebla y bueno pues vemos que están muy activos promoviendo un evento para la próxima semana el jueves 14 de noviembre de 2013 que es el tercer simposio RIA por los derechos de la infancia y la adolescencia desde luego les hacemos la cordial invitación de antemano a todos nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarlos, el evento se va a llevar a cabo a partir de las 8 y media de la mañana del jueves 14 de noviembre en el Auditorio del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla esto es en la Vía Triscayot, ahí no hay pierde, Vía Triscayot ahí luego identifican adelante de Cúmulo de Virgo las instalaciones del TEC de Monterrey y en su auditorio va a ser la sede de este importante simposio Platíquenos un poquito de qué se trata este simposio por los derechos de la infancia y la adolescencia bueno pues la red por la infancia y la adolescencia que es una red donde están 30 organizaciones de la sociedad civil que atienden a niños y adolescentes en situación vulnerable este evento lo hacemos una vez al año y es un evento sumamente importante porque pues estamos muy muy al pendiente de lo que son los derechos de la infancia y la adolescencia este simposio que hacemos pues vienen, tenemos cuatro conferencistas muy muy destacados vienen de la Ciudad de México vienen a dar estas cuatro ponencias sobre protección activa de los derechos de la infancia la violencia y su metabolización y los cuidados alternativos tenemos un reporte de investigación radiografía de la discapacidad y tenemos niños sobre todo niños indígenas la situación realmente que tienen estos sectores pues es algo muy importante que le interesa muchísimo a la RIA a todos sus miembros ¿verdad? por eso es que hacemos este gran evento ya por les informar pues cuáles van a ser estos temas de una manera más profunda perfecto pues sin lugar a dudas muy interesantes estos temas es una duración pues bastante importante prácticamente hay que estar ahí parte de la mañana y parte de la tarde porque la inauguración es desde las 8.30 la inauguración es el punto me imagino de las 9.30 de la mañana con los invitados especiales que tienen y en punto de las 10 inicia el ciclo de conferencias que son un total de 2, 4, 4 y una mesa de trabajo por la tarde sin lugar a dudas pues es una temática muy interesante la que van a estar abordando y sobre todo que también por lo que nos ha platicado ya ahorita aborda distinta problemática de los niños y de los adolescentes sobre todo de quienes lamentablemente se encuentran en alguno de los sectores más vulnerables entonces pues qué bueno que está aquí con nosotros Paul para que nos pueda platicar un poquito más de cómo va a incidir los trabajos de este tercer simposio en mejorar la calidad de vida o tratar de mejorar la calidad de vida de los niños y los adolescentes que están en estos grupos vulnerables pues sí, son cuatro temas y abarcan el trabajo de los miembros de la RIA porque la RIA es una red una asociación de la asociación civil que trabajan directamente con las poblaciones vulnerables entonces tenemos miembros de la RIA que trabajan precisamente con niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, sin padres o madres o sin padres y madres que los cuiden bien tenemos miembros que trabajan con la infancia indígena que es históricamente y actualmente una infancia muy vulnerada muy marginada tenemos organizaciones que trabajan con niños y niñas con discapacidad y tenemos otras organizaciones que trabajan en varias áreas en cuestión de educación donde los niños no acceden a sus derechos de educación salud en varios sentidos pues regalo de vida, parentesado y nutrición, etc. entonces estos cuatro temas abarten todo esto y hay cosas muy interesantes que están pasando y o jamás que están por pasar la primera ponencia es de parte de Juan Martín Pérez que es el director ejecutivo de la Redim que es una red nacional de organizaciones que trabajan con la infancia y adolescencia y es la organización que representa a México para lo que llaman el informe alternativo al Comité de los Derechos de la Niña de las Naciones Unidas cada país que ha firmado el convenio la convención por los derechos de la infancia tiene que dar un informe a cada cinco años mínimo y el Comité invita a otra organización independiente del país un informe alternativo para que haya otra perspectiva porque hay perspectiva del gobierno que no sea solo la versión oficial exactamente la parte bonita de lo que se hizo la Redim elabora ese informe alternativo y trabaja también con la UNICEF en México y actualmente tienen una campaña por una nueva ley general de protección de los derechos de la infancia y un nuevo sistema nacional porque actualmente somos DIF que atienden a las poblaciones pero es una pequeña parte de lo que hace el DIF entonces hace falta un sistema nacional mucho más fuerte para proteger los derechos de la infancia entonces esa primera ponencia va a tratar en gran parte de los derechos en general y la campaña de la Redim el UNICEF y nosotros apoyando a la Redim por una nueva ley general de protección de los derechos de la infancia y un nuevo sistema nacional luego tenemos el segundo tema de parte de la doctora Natasha Carreras sobre la violencia en relación con los cuidados alternativos la combinación de violencia-pobreza violencia doméstica violencia en el ambiente, etc. y la pobreza crea muchos problemas el tallegidismo el abandono de niños, etc. el abuso, etc. entonces está tomando el tema de la violencia en la situación de estos niños y niños que tiene efectos psicológicos tiene efectos hasta físicos en cuanto al desarrollo del cerebro aparte de todo lo demás y luego el cuarto, el tercer tema es de parte de la doctora María del Corral Morales que ella misma es indígena es doctora es directora de una escuela indígena nos acompañó en el primer simposio hace dos años y dio una ponencia excelente y estamos contando con otra ponencia excelente de la situación de la infancia indígena y por último tenemos, pues vamos a cambiar por razones inevitables el ponente pero con el mismo tema de la situación legal básicamente de la infancia con discapacidad pues sin lugar a dudas muy interesante y bueno, pues aprovecho lo que ya nos comparte Paul para indicarles el sitio de la página web o el sitio web de la Red por la Infancia y la Adolescencia Puebla Asociación Civil RIA y es www.riapuebla.org les repito www.riapuebla.org RIA Puebla hasta un nombre bonito de reír de la risa algo muy bonito pero bueno pues qué interesante que estén llevando a cabo este simposio ¿no? ¿qué te parece Icaro? Sí, bastante interesante y sobre todo en una población que en las últimas fechas he estado descuidando bueno quiero entender que estas personas bueno las personas a las que ustedes apoyan están en una situación un poco difícil porque pues bueno no tienen nadie que lo respalde ¿no? entonces es interesante es bastante interesante y sobre todo la actitud de conciencia que toma esta organización hacia algún sector poblacional pues que esté en desarrollo alguna vez se escucha decir lo que siempre soy cosecharás mañana y creo que todos los niños y los jóvenes son el futuro de México y de la sociedad de la que vivimos y pues enhorabuena la verdad que muchas felicidades por este evento Sí, sobre todo una gran labor la que realiza esta red por la infancia y la adolescencia Puebla asociación civil que cuántos años tiene de fundada platícanos un poquito de la RIA ya tenemos ya tenemos ocho años de habernos fundado y realmente pues ha ido en crecimiento nada menos pues nuevas organizaciones de la sociedad civil se suman a la red precisamente por este por ese esa necesidad de apoyar a los niños y a los adolescentes en situación vulnerable la RIA realmente ha crecido cada día este cada año al finalizar el ciclo vemos los avances que ha tenido el compromiso de las organizaciones con ella nosotros sesionamos una vez al mes sesionamos en la Universidad de Iberoamericana una vez al mes sesionamos y todas las organizaciones hacen presencia realmente todas comparten todas están al pendiente de las necesidades tanto de de las demás organizaciones porque estamos todos para apoyarnos para apoyarnos para fortalecernos como instituciones que pues muchas veces hay organizaciones que apenas empiezan y una de nuestras funciones también es poderlas apoyar para salir adelante muchas veces este estas organizaciones pues están en pues en malas condiciones económicas y bueno pues este nosotros les damos toda la información para que puedan este fortalecerse y seguir adelante pues muy interesante esta labor y si nos lo permite les vamos a pedir que nos den oportunidad de que vayamos a la primera pausa de esta emisión de Voces y Sentimientos de Puebla y regresando conozcamos un poquito más de los orígenes de esta red por la infancia y la adolescencia Puebla Asociación Civil como surge hace ocho años quien tiene la inquietud que esto siempre es clave alguien debe tener esa inquietud porque porque se genera como se empieza a trabajar y en los ocho años como se han venido consolidando de tal manera que hoy de manera anual pues puedan organizar estos simposios que son sin lugar a dudas encuentros importantes no sólo de expresar las necesidades de un sector sino de entre la vocación de servicio entre la capacidad y también la capacitación o lo académico que se ha obtenido cómo contribuir a que estos sectores de la infancia y la adolescencia vayan encontrando como decía Icaro unas mejores perspectivas hacia el futuro pues vamos a la pausa y volvemos aquí a Voces y Sentimientos de Puebla si nos lo permiten gracias